Restauranteros del Centro Histórico de Puebla se alistan para una buena racha de ventas desde el 5 de mayo hasta el próximo Día de la Madre. El gremio prevé un repunte en sus ganancias hasta del 30%, siendo este el mejor año después de la crisis económica que dejó la pandemia de la COVID-19. Esperamos que sí, realmente de aquí al 10 de mayo, el 10 de mayo es un día muy fuerte para nosotros y todo el centro histórico para los restauranteros y esperamos que todos vengan a festejar aquí a sus mamitas y hoy el 5 de mayo. Las últimas dos semanas de vacaciones nos fue muy bien, yo creo que todo el sector restaurantero, se elevaron muy bien las ventas que es lo que nos estaba haciendo falta y en este puente y los días que vienen festivos esperamos también una muy buena derrama económica. Yo creo que sí porque a todos nos pegó, pero gracias a Dios nos estamos restableciendo y poco a poco echándole ganas, dando servicio y calidad. La variedad de platillos es extensa y de acuerdo a empresarios del sector restaurantero, la afluencia de comensales predomina en los tres tiempos, desayunos, comida y cena. Tenemos desayunos, comida típica poblana, pastas y pizzas con recetas tradicionales. Los tres, ya que estamos en el centro y todo el turismo visita el centro, lo que hay que preocuparnos es de dar calidad y muy buen servicio para que el turista regrese y nos vaya bien a todos. Los tres, fíjate que sí, desde la mañana tenemos gran cantidad de comensales y más que nada el turismo vienen aquí a visitarnos, entonces te digo, vuelvo a invitarlos a todos que vengan aquí a desayuno, comida y cena. Nosotros somos un restaurante que manejamos todo el año chile en hogada, comida típica poblana, el mole, las semitas, ya sabes, en la mañana tengo paquetes de desayunos. Y en efecto ya hay turistas y locales deleitándose con los guisos que preparan en la zona de los portales del corazón de Puebla. Bueno, ellas están probando enchiladas de mole, el plato típico de aquí, salsa de chicharrón, unos chilaquiles, todo muy rico. Ay, pedimos unos chilaquiles que saben que están deliz. ¿Algún platillo poblano que vayan a pedir? Mole, semita, con los chilaquiles. Con los chilaquiles, ya en otra ocasión ya pedimos el mole y también está muy bueno. El gremio restaurantero también informó que gracias a esta buena racha durante este 2023 se han podido recuperar hasta un 20% de los empleos perdidos en la contingencia sanitaria. Víctor Ordóñez, Noti13.